¿Cuál es el tratamiento contable de un crédito que estaba reestructurado? ¿Que estaba reestructurado o que se va a reestructurar? Porque el tratamiento contable de los créditos reestructurados está allá en el numeral 5.3 del capítulo 2 de la circular básica contable. Ese es el proceso 5.23, sí, 5.23 y dentro del 5.23 está 5.231 reestructuraciones y dice a los créditos reestructurados hay que hacerle lo siguiente. Entonces para resumirle, primero se puede mantener la calificación que tenga dependiendo del análisis de riesgo que se haga y las garantías. Entonces, no se le puede mejorar. Ay, lo reestructuré y lo moví de una vez para A. No, si estaba en E, sigue en E, si estaba en D, sigue en D, si estaba en C, sigue en C. En cambio, sí, la reestructuración de por sí es un elemento de juicio más que podría llegar a pensar. El tipo está en C y lo voy a reestructurar, lo voy a bajar a D. O sea, la reestructuración puede llevar a que usted le dañe, lo deteriore más, no que lo mejore. Como mínimo lo tiene que dejar donde está. Ahora, el crédito debe mantener su número a menos que se recojan varias operaciones. Entonces nace un nuevo crédito reestructurado que usted tendrá que tenerlo marcado e identificado en el sistema. O tiene una R o una línea que se llame reestructurado. Pero cuando usted le pregunte por los reestructurados, usted diga aquí están, son estos 20, son estos 30. Pero que sea clarito el tema de quiénes son los reestructurados. Entre otras cosas, porque en el reporte de la Súper Solidaria hay que marcarlos con un 2. Y cuando se reportan a la central de riesgos, hay que ponerle una R. Esos créditos reestructurados, cuando se reestructuran más de una vez, que debe ser un caso muy excepcional, porque las reestructuraciones no se pueden volver a una caguetería. En ese caso, pues los intereses ya solo se causan lo que realmente pague. Mientras tanto, pues los créditos reestructurados se causan igualito que el resto. A, B, pues se causan normalito. C, D y E ya no se causa, se provisiona el 100% de los intereses que estén causados y se registra pues lo que llamábamos antes en cuentas de orden, los intereses contingentes. Ya, yo diría que eso es el tratamiento contable de un crédito reestructurado. ¡Gracias!